Pues bueno gente, de alguna manera, en menos de 5.000 intentos, le he hecho ya un 28-100 a Sony Wave Rebirth, que ya sabéis que lo estoy usando un poco para mantener el nivel después de haberme pasado Freedom. Pues bueno, un simple día focusseando el nivel, 28-100, menos de 5.000 intentos. Para hacer el primer 25% en Freedom tardé posiblemente 25.000 intentos. Yo creo que Sony Wave Rebirth no caerá muy tarde. Esperemos que sea así y pues se vienen nuevos hards dentro de poco. Pero bueno, que no va a ser el hards definitivo, que el 1 de Enero, recordaos que se vienen cosas. Os dejo con la run. He fallado en el fallo, en el porcentaje 6-6-6. El burletaje del demonio. Me forméa perfectamente. Tiene que acabar el día de hoy. Mira, he pasado algo de decirle mierda de fallo. O sea, he fallado porque el último click que el spam me ha salido a morfo. A mí me pasa que el spam. En plan, el último click me ha salido como más bajo que lo he llevado. Sí, me ha pasado algo de eso. A ver, está aquí. Ah, ¿alma vale? Lo siento. En el bugle, no se dice. Yo leo. ¿Qué es un bug? ¿Qué es un bug? El error, aranás. Lo sé. 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 ¿Qué cojones? ¡HERMANO! 2800 es Sony Wave Revealed 2800 Pero eso es el original Es el original de Sony Wave Revealed ¿Sabes? Es el mismo idol ¡Hostia puta! ¡Dios!